Bueno, estamos en un nuevo Pensando la Cosa, desde los confines de la cuarentena, en esta zona fronteriza entre la vida cotidiana y la vida entendida como trabajo, como espacio de pensamiento, esparcimiento, etcétera, etcétera, hoy para conversar sobre las plataformas capitalistas, lo llamaría de esta manera, para ver si se puede también abrir la perspectiva de otro tipo de plataformas, es decir, inscribiéndolas en un contexto de creciente automatización, digitalización del trabajo, la incorporación de las plataformas como un modo de, alguna vez Pablo la escuché definirla como una infraestructura que intermedia o se propone intermediar entre oferentes y usuarios, pero que al mismo tiempo también puede confundir y tiende a confundir esos roles, y que va del extractivismo cognitivo más sofisticado, hasta el punto de invisibilizar los modos en los que produce valor, hasta modos de explotación a la antigua, pero que se aprovechan de la desregulación de la vida, de los horarios, de la precarización también de la vida, y de la conveniencia también que esa precarización supone respecto de modos rígidos propios de contextos del siglo XX, que podríamos llamar Fordis. Entonces, un poco, me parece que intentar pensar el modo en el que las plataformas se inscriben en nuestras vidas, en la relación entre nuestra actividad como una actividad humana genérica y la necesidad, digamos, de obtener recursos para vivir, pero al mismo tiempo también de crear, de compartir, etc. Bueno, vamos a intentar pensar alrededor de eso, con Pablo Míguez, y con Andrea Fagioli, que Pablo es un compatriota, Andrea es un compañero italiano, ambos de la Universidad General de la Sarmiento, Pablo de la Sarmiento y la UNSAM, de la San Martín, Andrea de la UNSAM, ambos investigadores con ISTED, y el compañero Roger, que es un hermano venezolano, Roger Rojas, de la Asociación de Personal de Plataformas, y trabajador de PedidoYa, entre otras cosas. Ok, ok. Bueno, cada quien desde su especificidad nos va a compartir un poco su experiencia y su mirada, me parece que Pablo por ahí podía reponer el modo en el que aparecen las plataformas, alguna caracterización. Bueno, dijiste bien, ¿no? Las plataformas aparecen como, yo no diría que han cambiado nuestra vida cotidiana, pero sí la han alterado bastante, casi todas las interacciones sociales, comprar un producto, movernos por la ciudad, viajar, bueno, ahora no tanto, alquilar una casa, es decir, están mediadas, o podrían estar mediadas por medio de plataformas digitales. A mí me gusta ir un poco para atrás en esta historia, porque la idea de las plataformas, o la plataformización, e incluso de hablar de un capitalismo de plataformas, me parece un poco demasiado, pero, digamos, no es incorrecto, pero sí hay que poner un contexto más amplio, de nuevas lógicas de valorización del capitalismo contemporáneo, que, bueno, que suponen algunos pasos anteriores sobre los cuales se monta esta plataformización, y que, bueno, obviamente que no podemos abordarlos todos, solo voy a mencionar algunos rasgos, pero sí pensar que, bueno, esta plataformización supone previamente una digitalización, que antes también supone una robotización y una automatización, o sea, todos, a ver, procesos de cambio tecnológico, que son la norma del capitalismo, el capitalismo funciona mediante la innovación, el cambio tecnológico, y a veces puesta verlos de una manera integrada, y la propuesta nuestra es verlas, y además mediadas por la relación capital-trabajo, o sea, no se trata de máquinas y de automatismo que no tienen que ver con el hombre o con el proceso de trabajo, sino más bien todo lo contrario. Yo decía antes que uno podría empezar pensando que, digamos, la llegada de las plataformas está precedida por una automatización que ya desde el siglo XX existe, por supuesto, en los procesos industriales, sobre todo, que significa reducir la intervención del hombre y su reemplazo por mecanismos automáticos, ¿no? Esto acompañó los cambios del taylorismo, del fordismo, esto no parece ser muy novedoso. Más cercano al tiempo tenemos la robotización, que ahí sí supone un reemplazo de trabajadores por máquinas, pero, bueno, digamos, en sentido estricto no es lo mismo, porque, decíamos antes, ¿no? Automatizar consiste en producir sin intervención del hombre, en cambio, un robot lo reemplaza, se mueve por sí mismo y, de alguna manera, recién van a empezar a ser productivos después de los años 50, cuando se introducen con fuerza en el sector automotriz, en la robótica industrial, y aparecen artefactos que hoy nos parecen muy viejos, pero que tienen que ver con la robotización, ¿no? Lavaplatos, fotocopiadoras, cajeros automáticos, robots agrícolas, así que, bueno, estos dos procesos, los de automatización y robotización, van a ser luego asistidos por la revolución microelectrónica, la revolución informática de los años 70, y, en cierto modo, cuando aparece este famoso auge de las TICs, de la tecnología, de la información y de la comunicación, lo que hay es una digitalización de estos procesos productivos, que supone estrictamente la posibilidad técnica de convertir todo tipo de señales, sonidos, imágenes, información, datos, en códigos formados por ceros y unos, y, además, transmitirlos por las redes, ¿no? En su momento era ARPANET, luego Internet, que, bueno, ahí vemos que el auge de las TICs va a potenciar la automatización, la robotización y también este proceso de digitalización, del cual la plataformización es un paso adicional, es un último paso en la producción de bienes y servicios, que decía bien en el comienzo, ¿no? Esto de que pueden ser concebidas como infraestructuras digitales que conectan un público de oferentes, otro de usuarios o demandantes, como querramos llamarlo en términos más de los economistas, que tienen como principal objetivo la captura, la, yo diría, agregación, resignificación de datos digitales, cuya organización suele ser el modelo de los grandes oligopolios de Internet, ¿no? Las plataformas que todos conocemos, porque, bueno, uno sabe que, o puede recordar que las primeras fueron plataformas publicitarias, de hecho, Google, Facebook, son plataformas que tienen detrás el tema de la venta de la publicidad elegida, después aparecieron plataformas de logística, como, digamos, por ejemplo, Amazon, que empezó como una librería online, y bueno, que es la plataforma hoy, ¿no? Que no solo se dedica al comercio electrónico, plataformas como redes sociales, como Twitter, que significan incluso la forma de la comunicación política, y quizás el punto más importante, digamos, de despegue, aparezca, creo yo, primero con el auge de las llamadas aplicaciones, justo, yo creo que Roger tiene algo, no sé, la palabra la usa muy bien, ¿no? Las aplicaciones que nacen alrededor de, digamos, de 2008, yo diría, porque no es que, en realidad aplicaciones, había antes, porque son, en los programas se van a hacer aplicaciones, o app, y se van a instalar en los teléfonos celulares desde hace un poco más de 10 años, que uno puede decir, bueno, cuando empiezan a aparecer los smartphones, que tienen internet, música, videojuegos, y también aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el iPhone nace alrededor de 2007, más o menos, bueno, ahí empiezan a aparecer aplicaciones emblemáticas al día de hoy, no sé, por ejemplo, WhatsApp, que es algo que, una aplicación que la usa, no sé, millones de personas, ya tiene como 11 años, y incluso va a ser vendida muy rápidamente, bueno, a los 5 años de existencia la va a comprar Facebook, por varios millones de dólares, varios miles de millones de dólares, casi 19.000, creo, no recuerdo exactamente, una empresa de 5 años con 50 empleados, uno puede decir, fíjense el tamaño de lo que estamos hablando, también van a, por ese momento, van a ser otras plataformas, 2008, 2009, Uber, Airbnb, ¿no? En San Francisco, ¿no? Que también se van a conocer algunas como plataformas austeras, por el hecho de que no usan el capital con el cual, digamos, el capital no lo pone la empresa, ¿no? Ni los autos, ni la infraestructura. Después va a aparecer la famosa, la nube, ¿no? Apple crea el iCloud, entonces, y también va a tener una expresión en todas las plataformas con una pareja, un concepto que va a ser muy conocido, que nace en Alemania, que es para pensar las plataformas industriales, esto de la industria 4.0, ¿no? Que tiene como las tecnologías de internet llevadas a la industria, no es que antes no estuvieran, pero sí deliberadamente y pensabas como una forma de ayornar a la industria. Entonces tenés los grandes ejemplos, los grandes casos de, por ejemplo, Siemens en Alemania, o General Electric en Estados Unidos, y, por último, uno podría mencionar las plataformas de productos, como, no sé, Spotify, Netflix, que, bueno, en fin, hay muchas clasificaciones de plataformas por varias razones, hoy está muy estudiado, está muy incluso de moda pensar en estas plataformas, quizás uno pueda, digamos, unificarlas en el hecho de que son masivas al punto de que las usan millones de personas en todo el mundo, y que tienden a convertirse en oligopolios, o algunas monopolios, ¿no? En la jerga algunos hablan de los unicornios. Bueno, quizás el punto es que manejan los datos, la información personal de muchos ciudadanos, que aumentan e inducen la automatización de muchos procesos productivos, ¿no? El reemplazo de trabajadores por máquinas, decíamos antes, modifican las formas de la comunicación y, bueno, de la política, ¿no? El hecho de que, en última instancia, el trabajo que genera estas plataformas de manera directa es para un número bastante limitado de programadores, de analistas de datos, que están envueltos en el desarrollo de estos algoritmos, pensemos que en el 2018 Facebook tendría 30.000 empleados, Google 80.000, y no es nada comparado con él, digamos, con los choferes o repartidores, los millones de trabajadores involucrados que son comandados por esta plataforma. Nosotros hacemos a veces esa distinción entre el trabajo dentro de la plataforma, el trabajo de estos desarrolladores, etc., el trabajo que comanda la plataforma, los choferes, los repartidores, todos los trabajadores que son trabajos que ya existían, por supuesto, desde antes, pero ahora están mediados por la plataforma, y no sabemos si hablar de trabajo o actividad de los usuarios y de los clientes, de los internautas que van volcando sus datos y que de alguna manera son valorizados por esas plataformas. De modo tal que, en fin, para redondear un poco, el tener la mediación cotidiana de estas plataformas en los procesos, no solo productivos, sino en los procesos, en las actividades sociales más diversas, es bastante reciente. O sea, existen desde, digamos, en la historia, en los últimos 10 años, se aceleró en los últimos 5, mucho más, y bueno, quizás con el escenario que tenemos ahora de la crisis del COVID, bueno, lo que se demuestra es la profundidad, quizás hasta, no solo la naturalización de la existencia de ella, sino, digamos, la habilitación y la, digamos, rienda suelta para que se desplieguen plataformas que ya, desde el tiempo que estaban, y que, bueno, tienen ahora más visibilidad, más centralidad, incluso, bueno, el hecho de que, por ejemplo, se hablaba de aplicaciones para controlar la distancia física por medio de plataformas, es decir, toda una serie de cuestiones que van a, todo tipo de prestaciones que podrían prestar, llevar adelante, más allá de las que vimos que se consolidaron este año, ¿no? De la consolidación del trabajo a distancia, el teletrabajo, la educación a distancia, bueno, hay muchas, digamos, va más allá del campo estrictamente productivo, y va a toda la lógica de las interacciones de la sociedad. Quería dejar picando, un poco a partir del recorrido que planteaste, esta relación entre lo que puede ser llamado trabajo o no trabajo, para volver después sobre eso. Bueno, de hecho, en este mismo instante, ¿no? Estamos utilizando esta plataforma para este, bueno, para este programa que se propuso desde un comienzo compartir conversaciones en función de ejes que problematizan, digamos, la vida contemporánea y, bueno, otro aspecto me parece central que tiene que ver con el acrecentamiento de la utilización de plataformas, digamos, como mediación del trabajo, también la cuestión de la regulación, de la tributación, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que, bueno, que son empleados por las distintas plataformas. Y en ese sentido, Roger, bueno, desarrolla la actividad sindical en un terreno que no es nada sencillo, ¿no? Quería preguntarle, digamos, cómo es su experiencia. Sí, es compleja, es algo nuevo y que no tienen un tipo de, no hay una regularización, no tenemos un ente a dónde acudir cuando comenzaron las problemáticas. Entonces, eso cuesta un poco llevarlo a cabo a nivel organizativo. Mi experiencia sobre esta actividad de trabajo nos ha brindado muchas oportunidades, ¿sabes? Permite el acceso a muchísimas personas, no ha hecho discriminación internacional, extranjero, entre hombre, mujer, las edades. Hay personas hasta de 55 años trabajando aquí. Y eso es, lo vemos como un punto muy bueno. La flexibilidad que hay para entrar, o sea, es muy rápido o es muy fácil acceso. No hay muchos requisitos y comienzas a trabajar. El problema ha sido a dónde acudir cuando comenzamos a notar que no éramos nuestros propios jefes. Porque todos acudimos a este llamado de estas plataformas por la idea de ser tu propio jefe. Todo lo que contábamos con los recursos, las fotos, las bicis, el teléfono, todo lo que ellos pedían, estábamos de acuerdo y fuimos. Pero nos dimos cuenta que no éramos nuestros propios jefes. Y ahí comenzó el conflicto. Y no tenemos un ente, una tutela para nosotros plantear lo que estamos pasando y que se resuelva. Y hasta el día de hoy estamos todavía sin una tutela con respecto a esta forma de trabajo porque se esgrime que hay un vacío, pero... Y el ser humano se está dejando de lado. O sea, queríamos resolver el conflicto mientras se plantea una posible solución. Pero hay como que parar el padecimiento y ya es prolongado. Eso ha sido por lo menos un marco general de cómo hemos estado viviendo nosotros. A nivel organizativo de trabajadores es nadar contra la corriente porque por lo mismo. Nosotros nos organizamos y hemos sufrido bloqueos. Cada vez que nos organizamos los que salen como voceros a mí me bloquearon en su tiempo de una aplicación. Y a nivel que salimos nos bloquean. Y no hay a dónde acudir. Entonces, a nivel organizativo es algo fuerte porque se nos está coartando un derecho humano que es el derecho a expresarnos y uno que es derecho a la defensa. Hoy no lo tenemos. Y bueno, no sé si quieran preguntar algo más específico. Sí, porque pensaba que digamos, es un trabajo muy expuesto donde ustedes ponen el cuerpo más allá de que puedan elegir relativamente horarios y cantidad de tiempo de trabajo que vos me vas a decir si eso también es así si no es que los algoritmos también de algún modo racionalizan el trabajo limitando la capacidad de decidir de ustedes o no. Pero es un trabajo muy expuesto y es muy desproporcionado ese nivel de exposición en el que están ustedes en comparación a la facilidad con la que de estas patronales sin rostro pueden bloquearlos como vos decís. Pueden actuar de una manera discrecional aparentemente. Sí. Por lo menos le explico un punto muy importante que a veces se ha obviado. Se está hablando mucho de esta actividad por lo menos aquí en Argentina para no ir a otros lados sobre precarización sobre regulación se han debatido leyes se están debatiendo leyes pero hace falta algo que es lo más importante los trabajadores todas las leyes que se están discutiendo todos los debates que se están haciendo se están haciendo a espalda a los trabajadores y ahí hay que crear un poquito de conciencia se habla de los trabajadores que es lo mejor que es lo peor pero no le han preguntado al que está en la calle que es lo mejor y que es lo peor nosotros nos estamos encargando de eso estamos haciendo encuestas con todos los chicos de la calle y hemos sacado estamos sacando conclusiones y seguimos entonces les voy a contar un poco porque a menos mi labor mostrarle a usted que hay detrás lo que tenemos claro por lo menos nosotros que otros no lo tienen y ahí es donde hay un pequeño problemita también de conciencia es que hoy somos trabajadores en relación de dependencia pero sin derechos los derechos que establece una ley cuando estás dependiendo es una realidad que los repartidores aún no saben hay una problemática pero no saben por qué es la problemática y por eso no se ha logrado resolver no se ha logrado ir en conjunto y en unidad todos a resolverla el sistema el sistema de sanciones las imposiciones del precio mínimo y las sanciones cuando no cumplimos lo que ellos nos exigen ahí está la figura de la relación de dependencia que es lo que hemos venido hablando ya tenemos un juicio nosotros tenemos una denuncia de noviembre del 2018 ante la FIP expediente muy largo con muchas personas y tenemos un juicio en la justicia sobre lo mismo seguimos esperando respuestas y aún no no las tenemos dos años después sobre esa relación de dependencia pero lo que nadie preguntó es que quieran los repartidores hoy les voy a mostrar a ustedes lo que opinan ellos y lo pueden saber ustedes mismos solo con salir a la calle y preguntarle nosotros hemos estado haciendo esta encuesta para ver para llegar a una unidad tenemos un 90% aproximadamente de repartidores que quieren trabajar independiente y hay un porcentaje muy 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 pequeño que quiere estar en una relación de dependencia ahí viene el conflicto a nivel de trabajadores que los trabajadores quieren ser independientes o sea lo que le ofrecieron lo que te prometieron ser tu propio jefe tú pones los recursos como lo hace un taxista pones sus recursos para trabajar pero tú exiges cuánto es el mínimo cuánto por kilómetro si rechazo o no un viaje aquí se rechazo en un pedido eso es lo que los repartidores han estado pidiendo aquí y en otras partes del mundo son siempre las mismas problemáticas que no hay libertad o sea la independencia no existe hay dependencia pero sin derecho entonces hay que reconocer eso primero y de allí partir de que somos dependientes sin derecho pero que quieren la gente en la calle porque hoy se está obviando lo que quieren los repartidores y lo que les hablo es muy fácil de comprobar salgan hagan una encuesta y van a ver que más del 90% quiere ser como los taxistas su propio jefe y hay otra parte que estas empresas necesitan una regulación por lo de los algoritmos si si llega una persona nueva a la aplicación esa persona los primeros días recibe cantidad de pedidos impresionantes y ella tiene tiempo no hay momentos en que en que una persona está sentada y hemos estado un grupo yo en mi caso lo pasé hemos estado 10 antes de la hora de entrada y de repente cuando entra ya la hora se cumple el horario y empiezan a salir los pedidos llega un momento que se han ido los 9 y queda uno solo y vuelve el que salió primero y le vuelven a dar otro pedido y sigue esta persona ahí estando sin pedido entonces hay problemáticas también en en esos algoritmos se parcializan a ver si no sabemos cómo funciona eso es decir que no no participan digamos de los criterios que se digamos se transmiten a través de estos algoritmos no que son ajenos digamos y en ese sentido es otro modo más en el que esta relación de dependencia los ubica digamos en una posición de subordinación eso hay subordinación si lo hay por eso les digo hoy lo hay hoy lo hay somos dependientes ellos controlan todo el sistema no hay nadie que los regule no hay reformas que regule este tema en particular de la informática esa libertad de que salgo libre no hoy de verdad se ha visto se ha visto como que que hemos percibido nosotros cuando yo por lo menos llevo muchos días ya con un gran número de pedidos como que me dejan de mandar tantos pedidos y se me empieza a dar al otro para como que pareja entonces empezamos a ver como que quién lleva ese control para qué porque el otro trabajó nada más martes y miércoles yo venía desde domingo, lunes, martes y miércoles y por eso tengo más pero de repente como que merman mis pedidos y se los dan al otro que ha trabajado menos entonces no sabemos cómo está funcionando eso cuando debería ser uno para cada uno uno, uno, uno y así si ya yo tengo un pedido somos diez en una zona no puede ser posible que me caiga un segundo y todavía hay personas sin pedido y me caiga un tercero y hay personas sin pedido entonces hay algo allí que no que se manejan con números de ellos hay números de ellos que se están manejando hay algoritmos que tienen una programación específica y eso nosotros también hemos hecho hincapié que que debe haber un sistema que simplemente regule todas estas irregularidades Andrea que venís trabajando si podés desmutearte como se dice ahora en estas en estas nuevas insufribles jergas sí, sí, sí bueno muchas gracias por la invitación primero que nada yo vengo trabajando de la subjetivación política dentro de la plataforma de delivery es decir de la forma de resistencia que se están armando hice una cuanta entrevista tengo más adelantado quizá el trabajo teórico que el trabajo de campo pero sí lo que dice lo que dice Roger es algo que no me sorprende en lo más mínimo porque es lo que se encuentra en la calle primero que nada el tema del ser tu propio jefe es muy central en la manera en que estas plataformas se proponen y en la manera en que se recibe en el trabajador la trabajadora lo que dijo Roger me parece muy claro nosotros queremos ser nuestro propio jefe que es lo que se nos prometió y yo al empezar digamos mi investigación pensaba el ser propio jefe de uno en términos de ser autoemprendedor y en realidad uno ve que en la calle esto tiene otro significado es decir que cuando Roger y sus compañeros dicen queremos ser nuestro propio jefe quiere decir que quiero poder manejar mis tiempos no tengo un un patrón que me ordena que al margen de si hay maltrato o no digamos esa subordinación tan evidente en cómo se llevan adelante las tareas y en los tiempos con lo cual yo ahí tuve que reformular mucho mi punto de vista cuando los trabajadores piensan en ser mi propio jefe no están pensando en categoría marxiana como plus trabajo y cuestiones así digamos del siglo XIX y siglo XX piensan en poder manejar su vida o sea que ayer me fue bien anoche salí con mis panas la mayoría siendo venezolano me dijeron así salí con mis panas y el luna me había ido bien el martes no quería volver a salir en ese sentido digamos esa voluntad de ser libre digamos es algo que consideran extremadamente valioso y en segunda instancia lo que les quería pedir les quería preguntar a Roger es si como nos dijeron algunos este control igual se ejerce un poco a través del algoritmo o sea hay digamos cierta plataforma que te indican te estás desviando del camino correcto o sea del camino más rápido otra plataforma en algunos en algunos chats donde estoy escucho gente que dice leo más bien gente que dice el cliente hoy me retó porque me dijo ¿por qué paraste acá a cuatro cuadras no sé cinco minutos? y el tipo le dijo tuve que tuve que parar para cargar nafta o sea la persona se justificó porque no sea que me pone una mala calificación y por ahí digamos con lo cual entra en un sinnúmero de dispositivos de control y eso me quería quería preguntarle digamos a Roger cómo sienten esta cuestión del control sobre su trabajo sobre su tiempo sobre el tema de que me puedo tomar unos días libres si formalmente me lo puedo tomar cuando vuelvo me siguen callando pedidos como antes esto era algo que me gustaría ahondar digamos yo tengo un poco mi propia idea a raíz de las entrevistas que ella hice pero me gustaría digamos que lo exprese Roger fíjate que cuando nosotros comenzamos con las protestas en el 2018 estas empresas estaban nuevas ¿cómo llegaron estas empresas? llegaron cumpliendo lo que prometieron éramos libres el precio mínimo era espectacular las distancias eran cortas rechazábamos todos los pedidos que no nos gustaran y no éramos sancionados no había reiki dejábamos una semana sin trabajar y volvíamos y volvíamos a recibir pedidos era el sistema como el del taxista el taxista rechaza a quien quiera el viaje que quiere o sea y pone el precio que ellos acordaron por kilómetro y por espera antes era así perfecto pero eso fue para lograr atraer la cantidad de trabajadores que tenían y así empezara a conectarse con los clientes con la promoción y una vez que se establecieron cambiaron la plataforma y comenzó el control reiki si rechazabas pedidos eres sancionado te bloquean bloqueos indefinidos y ahí es donde comenzó la problemática ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? o sea ya no somos esos libres que nos habían prometido sí hay situaciones que el cliente tiene razón es verdad pero hay otras donde nosotros quedamos en el medio sí el pedido no vino como lo querían y la gente nos califica a nosotros no le echaron tomate y yo no voy a abrir un sándwich antihigiénico no puedo supervisar qué hace en la cocina o en el restaurante y en Rappi pasa mucho te califican mal a ti o sea nosotros teníamos 100 comentarios y nos bajaban la puntuación porque te baja el ranking por los clientes y cuando veíamos era él no tenía lechuga le echaron salsa o sea por Dios yo le digo a las personas del local pero si se lo echan o no no puedo supervisarlo salen los pedidos ya para llevar y sí ahí también esa parte donde nosotros estamos asumiendo las consecuencias y los reclamos que no nos corresponden a nosotros y complementando lo que me dijo el amigo Andrea antes era así hermoso ahora qué pasa sí ahora yo me agarro cinco días y me baja el ranking no vuelvo a ganar lo mismo en cinco días paso de ranking dos a ranking cinco de ganar 85 a ganar 65 ¿entiendes? si me agarro unos días automáticamente mi ranking se ve afectado se ve afectado por días libres se ve afectado por pedidos rechazados por llegar tarde y por no trabajar los fines de semana sí o sí para tú mantener un buen ranking ¿qué implica el buen ranking? que te van a pagar más por pedido que tienes acceso a las zonas donde hay más demanda de pedido y que vas a tener acceso a horarios si tienes un mal ranking hay días que en la semana no vas a tener horario para trabajar entonces no puedes trabajar esa semana el buen ranking sí o sí tienes que trabajar viernes y domingo tienes que trabajar unos seis días mínimo a la semana y 90% de aceptación en todos los pedidos allí está el problema ahí no somos ningún propio jefe nada o sea aquí nosotros somos trabajadores dependientes entonces y no hay unos derechos ¿dónde están los derechos? de un trabajador dependiente ese es el punto que todos estamos en común el otro punto es que quieren los chicos en la calle ahí es donde hay un poquito de un poquito bastante de diferencia con lo que se ha estado hablando afuera que quieren otra cosa bueno Andrea si estuvo con ellos sabrá que se lo habrán dicho da la impresión de que antes de dar la palabra de Andrea de que vos estás planteando Roger bueno más allá del deseo de hacer bien un trabajo de hacerlo con ganas de poder al mismo tiempo ofrecer un servicio un servicio etcétera quedan como atrapados en ese sándwich digamos donde la compañía la empresa evalúa el cliente que generalmente es una subjetividad quejosa mal dispuesta también evalúa y en algún punto digamos esta digitalización de la vida y la introducción exhaustiva y masiva de plataformas nos ponen a todos en una especie de disposición a evaluar y ser evaluados todo el tiempo pero en el caso de ustedes lo viven de una manera muy descarnada digamos porque se les está jugando el ingreso en eso el problema es que tú lo has dicho claro sí todos estamos fungiendo como jueces no todos podemos ser jueces ese problema está pasando ahora todos juzgamos y ya va y el derecho a la defensa no está tanto de cliente si me juzga me ha impedido yo no tengo como defenderme que yo no le eche la salsa que él no quería y así de la empresa la empresa a mí me sanciona la empresa está haciendo muchos bloqueos últimamente y te dicen que violaste un artículo ¿cuál artículo? te lo ponen en el 3.1. esto ok tú le preguntas ¿cuándo? ¿cómo? ¿están los testigos? compruébamelo no te responde te dice bloqueado y nosotros no tenemos hoy a dónde acudir de las dos formas siendo dependientes que lo somos o para los que hoy creen que son independientes tampoco tienen donde acudir a decir mira ¿dónde me defiendo? el derecho a la defensa se me ha negado es un derecho humano pienso creo que está la ONU en los tratados internacionales es un derecho humano hoy no hay hay puros jueces todos son jueces y ahora parece que nadie se puede defender eso sí es una problemática que tenemos que resolver poder mejorar y lograr cambiar eso que tienen estas plataformas o este sistema de trabajo Andrea sí otra cosa que me parece interesante y que me gustaría que Roger tome la palabra sobre sobre eso o sea escuchar qué tiene por contarnos es que bueno en el debate se planteó en primera instancia que las plataformas de delivery y también se incluye una plataforma como Uber o Airbnb se definen austeras es Ernitsch que escribió este libro Capitalismo en Plataforma que un poco dio la etiqueta a una parte por lo menos del debate plantea que bueno se trata de empresas Uber la mayor empresa de taxi del mundo no posee un auto bueno por ahí los directivos tendrán algunos autos de la empresa de servicio pero digamos no posee Airbnb la mayor cadena de alojamiento mundial no posee departamento no posee edificio por otra parte ha sido planteado por el caso digamos de la plataforma de delivery y también de Uber y también de Airbnb que hay una separación de lo que en términos marxianos eran los medios de producción o sea se habla por un lado de unos medios de producción digitales que son la plataforma son dueña de los algoritmos y por el otro lado hay una propiedad de los medios de producción materiales que es de los trabajadores es decir que Roger tiene su bicicleta o su moto o su auto si hiciera Uber o su casa en Alguiler si Alguilara en Airbnb eso digamos nos coloca en un terreno que complica un poco la lectura lineales por un lado no podemos decir bueno con el capitalismo de plataforma hay cierto discurso quizá un poco vulgar pero sobre eso que con el capitalismo de plataforma volvimos a una etapa anterior del capitalismo donde el capital se apropia de una riqueza cuya producción no tiene nada que ver en parte si es cierto pero en parte no la plataforma a través de los algoritmos organizan digamos ponen tres actores en relación las cocinas después si quieren podemos hablar un poco de cómo captura también valores de sectores informales a través de la cocina pero las cocinas los clientes y los repartidores tienen la posibilidad de decidir cuáles son los trabajadores que trabajan y cuáles no cuáles más y cómo hacer que en cierta fecha cierta franja horaria haya más de trabajadores disponibles puede sancionarlo puede premiarlo con lo cual que captura desde afuera algo que no produce yo tendría digamos cierta duda afirmarlo sin más por otra parte es cierto que y acá voy a la pregunta puntual para Roger la mayoría de de los de los repartidores que entreviste en la calle me dicen si no es un problema de plata o de bloqueo es decir que me tienen que reintegrar algo que hay alguna cuenta mala y ahí tampoco me la hacen fácil me dicen todo tengo que imprimir pantallas en cambio cuando se equivocan o sea inclusive cuando se equivocan ellos tienen que siempre demostrarles no nos equivocamos y cuando nos equivocamos cuando se equivocan en beneficio nuestro en cambio nos restan lo que hacía falta sin demasiado problema pero al margen de eso no está ahí la discusión muchos me dijeron yo si tengo cualquier tipo de problema acudo a compañeros a grupos de whatsapp donde de gente que trabaja es lo mismo o inclusive paro a alguien en la calle que tiene la misma mochila y le digo tengo este problema te pasó alguna vez con lo cual por lo lado hay una organización digamos de los intercambios con sanciones y promociones que maneja la plataforma pero por otra parte la organización de la tarea es decir recuperar el pedido y entregarlo con la mayor eficiencia posible según los estándares que la plataforma promete y cobra a los clientes y recae todo sobre la espalda de los repartidores quería saber un poco eso digamos si pudieras ahondar en no se puede ahondar si pudieras hacer algún comentario sobre eso cómo se desarrolla la tarea digamos en la calle con las entregas y qué tanto la plataforma interviene en eso ya algo dijiste un poco pero bueno sí, sí es lo que te está diciendo hay mucha ellos no son intermediarios de verdad no está el problema ellos imponen nosotros todos como tú lo dijiste tenemos que resolverlo entre nosotros tenemos muchos grupos de whatsapp las problemáticas y a la final terminamos en lo mismo en el whatsapp nos preguntamos y qué hacemos a dónde vamos a ningún lado tenemos que apoyarnos entre nosotros y así estamos viviendo porque no tenemos no hay una representación del estado para ir a hablar sobre estas quejas voy a dar un ejemplo pedidos ya me pasó a mí y a bueno había un local que nos pasaba a todos los compañeros pedidos ya te dice que puedes esperar hasta 20 minutos ok bueno un local ya iba para 50 minutos tenía dos pedidos y dije bueno tengo dos vamos a esperar a los 50 minutos le escribo a la plataforma diciéndole que mira pasó los 20 minutos lo duplicó y sigue corriendo por favor tomen lo que las decisiones que tengan que tomar con este local comercial que no está cumpliendo el tiempo por el cual pactaron con esta plataforma y que nos perjudica a nosotros porque no nos pagan por tiempo de espera y te responden ok vamos a reasignar el pedido te lo reasignan te quedaste sin pedido después de una hora nadie te paga eso ¿a dónde voy a reclamar? no tengo un sitio eso en el caso de pedidos ya Globo te lo quita y te bloquea una hora ¿a dónde voy a reclamar que yo soy mi propio jefe pero otro me está imponiendo y no tengo el derecho a defenderme? esto lo que tú es la calle que todos piensan que somos nuestros propios jefes yo lo pensé un momento hasta que me di cuenta que no pues las imposizó pero hoy los trabajadores creen eso ¿a dónde acudo? ¿a que se cumpla este supuesto contrato entre un prestador de servicio un intermediario no tenemos entonces nosotros asumimos todo o sea por todo nos controlan todos nos sancionan no puedes hablar sancionan miren esto es un compañero le voy a mostrar dos casos reales y uno es de hoy en estos días que llovió hace una semana el compañero puso ¿no van a apagar el bueno de lluvia? y le dijeron no bueno entonces no voy a trabajar las horas que escogí le dijeron está bien lo bloquearon ¿por qué? porque el bono de lluvia yo estoy arriesgando tienes que pagarme más no gusta así hoy me escribió uno de los chicos de pedidos ya él le fue detectado COVID-19 cumplió el aislamiento le hicieron ahora las pruebas de alta ya lo superó y mandó los emails a pedidos ya para que le activen la cuenta y resulta que ya han pasado días y sigue bloqueado y hoy nos escribió al grupo para ver cómo le ayudamos y la misma pregunta le dije yo yo tengo dos años buscando cómo el Estado me ayuda a mí y a todos nosotros con esta problemática porque nadie nos escucha nadie nos nadie nos apoya a nivel del Estado no hay alguien que me diga hoy hoy vamos a ir y decir a esta empresa que está incumpliendo o sea ¿qué es esto? ¿cómo lo va a mantener bloqueado si se enfrentó? no hay nadie se discute en leyes se discute si somos dependientes si no que queremos ser dependientes que no pero ¿quién aborda esta problemática? que este padecimiento hoy ¿cuántos más trabajadores van a seguir sufriendo? ¿cuántos años más? por discusiones de legalismo de doctrinas de lineamiento y no hay alguien que diga ya va hoy vamos a parar esta arbitrariedad y vamos a irla mediando mientras conseguimos la solución eso por lo menos es uno de mis pensares que se debe hacer algo y ya han pasado dos años aquí en Argentina por lo menos y en otros países lleva más y pienso que nos falta un poco ya como sociedad para hacer que vamos a hacer en estos casos y no dejar pasar tanto tiempo porque está un poquito desequilibrada ahí la balanza bueno un poco esto que esto que que plantea con tanta claridad Roger digamos que tiene que ver con algo que decía Andrea con una forma de comando del trabajo digamos no simplemente la intermediación y no está como una especie de esta figura de la austeridad digamos que siempre se buscan imágenes como de despojadas digamos de la mugre de lo que son los vínculos de poder digamos entonces por un lado tenemos toda esta dimensión del trabajo comandado de esta manera tan descarnada con las patronales con tantas posibilidades de utilizar toda la tecnología en favor de su impunidad digamos por otro lado vos hablabas Pablo antes también de los flujos de información de datos sobre las conductas sobre los gustos sobre las elecciones sobre las ideas sobre las creaciones lingüísticas etc como estas dos dimensiones se van se van relacionando y por otro lado la indistinción entre trabajo y no trabajo si claramente que quizás la dificultad de definir los límites o la frontera entre lo que es un trabajo o es una actividad una mera actividad hay muchos debates alrededor del tema y digamos no hay por supuesto tiempo para hacer un desarrollo muy profundo pero ciertamente en la medida de que sobre muchas interacciones uno puede obtener información que luego puede ser rentabilizada monetizada etc hay un componente novedoso en las plataformas que digamos basan sobre mucho su modelo de negocio sobre sobre este punto y quizás también habría que pensar que el trabajo también al interior de esas plataformas podría también tener un modo de sujeción sofisticado sino que ahí siempre se está jugando una especie de digamos justamente no es que hay como decirlo que la organización de ese trabajo complejo está desprovista de precariedades ¿no? o sea para no polarizar todo el trabajo adentro como que es fantástico y el trabajo afuera que es tremendo o sea también habría es más difícil de ver porque hacer trabajos al interior de esos procesos no es tan visible como simplemente constatar en la calle lo que padecen los trabajadores como contaba recién Roger pensaba también bueno cuáles son los desafíos en términos de organización y de autonomización del trabajo es decir algo que expresaba como deseo en parte Roger y algo que también nos venimos preguntando todos quienes trabajamos también con plataformas de distintos modos las compañeras docentes que vienen planteando el nivel de sobrecarga laboral que tienen la relación entre tareas de cuidado y trabajo en casa que en lugar de resolver más bien sobrecarga todavía más la tarea atención genera la sensación de que encima los fierros es decir las herramientas de trabajo las tiene que poner uno encima el gobierno ahora lanza una línea de crédito blando para que las docentes y los docentes nos compremos nuestra herramienta de trabajo lo cual es una cosa en parte humillante digamos bueno entonces bueno de qué manera también podemos imaginar ese paso de autonomización porque acá estamos hablando de capacidades comunes de deseos compartidos que de algún modo son la fuente de estas formas de captura y explotación pero también pueden ser la fuente de modo de liberar no sé si bueno Andrea creo que que algo hemos conversado en algún momento mi pregunta a Roger quería un poco hacer hincapié quería un poco apuntar a eso digamos lo que lo que implica digamos ese trabajo por lo que por lo que yo entendí digamos entendí con el trabajo de campo es que este trabajo la plataforma este servicio la plataforma no lo podrían ofrecer si no hubiera una comunicación constante entre los distintos trabajadores es decir que en la calle entre el apoyo mutuo en la circulación de informaciones estratégicas que pueden ir desde cómo hago que mi licencia de conducir venezolana pueda ser usada en Argentina o en Chile o en Uruguay donde sea yo estoy monitoreo distintos grupos hasta no sé tengo esta traba con la plataforma que llevo tres horas y me da todo con un color que no hay pedido mirá trata de salir y volver a entrar logueate de nuevo como que hay cierta manera de conocer el paño que hace que los trabajadores puedan organizar solos soles la tarea y con lo cual proveer el servicio que cobra la plataforma pero al mismo tiempo sobre ese terreno hay posibilidades de organizar otro tipo de cosas en el momento en que se instala esta comunicación además en el caso de los trabajadores de plataforma de delivery ahí existe la ventaja de trabajar de que hay contacto de los cuerpos lo dijiste tú todo ya te respondiste para contener un poco todo ese peso ese apoyo entre nosotros porque si estamos en contacto coincidimos en sitio buscamos entre todos sitios para reunirnos antes de trabajar después durante como lo dijiste tú todas las problemáticas con los grupos y yo era uno que preguntaba muchas cosas como hago para que me aparezca otra vez me sale bloqueado y los grupos te decían los compañeros así y eso hace que todo fluya aún mejor pero lo hacemos nosotros mismos colaboramos con que fluya el sistema plataforma otra cosa que quiero aclarar quizás no lo ha visto usted porque hoy se habla mucho saben hay mucha molestia también en muchos de los chicos en las calles porque hoy se nos está viendo como víctimas y tampoco es así no nos podemos polarizar no mira si ven mi factura de este último mes son casi 60 mil pesos trabajando 8 horas 6 días yo no puedo hacerme la vida tampoco no porque yo pongo mi medio trabajo y yo sé que es lo que tengo pero estoy ganando yo trabajé cuando empecé aquí en Argentina antes de trabajar las plataformas en pizzería lo que yo gano aquí yo no lo gano en una pizzería me explotaban tres veces más y no ganaba ni un cuarto lo que estoy ganando aquí por eso es que todo el personal estaba en aquel tiempo porque esta actividad es muy vieja pero no se reguló en su momento yo cuando llegué el 80% de los trabajadores eran en negro de pizzería y a nosotros nos pagaban cualquier cosa me pagaban por hora yo podía hacer 10 pedidos en una hora me pagaban lo mismo y cuando llegué a esta plataforma yo puedo hacer 5 o 6 yo empecé a triplicar mis ganancias y a trabajar menos y vi los resultados y dije me quedo aquí o sea aquí gano muchísimo más dinero y no estoy sujeto a lo que me queda pagar una pizzería y me me mataba pedidos me mataba me metían en la mochila 10 ando y repártelo cientos de kilómetros y yo costeaba todo igual pero a mí me pagaban muchísimo menos mucho menos hay una se ve digamos como un poco en relación a lo que planteaba Andrea que vos ampliaste Roger que tiene que ver con el hecho de que sin esa eso que en alguna teoría se llama trabajo vivo es decir esa capacidad de las personas de resolver imponderables de asociarse de poner en juego ¿no? capacidades de coordinación etcétera como de algún modo bueno vos te sindicalizás hay compañeras y compañeros tuyos que optan por la sindicalización en otros casos se forman directamente cooperativas o este se autonomiza directamente ensayando plataformas ya directamente autónomas como para incluso ni siquiera debemos depender de estas plataformas más monopólicas u oligopólicas entonces hay distintos modos que vamos observando de cómo esta ambivalencia digamos de este de este trabajo va tensionando ¿no? si se quiere bueno está avanzada digamos de las plataformas y me parece digamos sobre todo muy interesante Roger el modo en que honesto digamos en el que vos lo estás planteando este porque como decís bueno corremos estereotipos o prejuicios ¿no? que que se forman incluso a veces bien intencionados pero que no permiten tampoco este analizar una realidad y poder pensarla compartirla así que bueno gracias este nuevamente si Roger si querías decir algo gracias a ustedes si para finalizar que es algo muy importante Ariel y se está viendo otra cosa lo estoy viendo últimamente con muchos amigos la gente está creando su página de Instagram ofreciendo el servicio de reparto ahora aprovechando ya esta cultura que se crió que se triplicó el consumo y se está provocando eso ya muchos se están uniendo aquí crean una página de Instagram entre 10 y 15 repartidores y ahora están ofreciendo su servicio sin plataforma y sin ser el esclavo del comercio que les pagaba y es lo que dices tú la gente está haciendo resolviendo y está pasando cuidado si eso no empieza a aumentar más y ahora todos empiezan a independizarse ahora de las plataformas porque usando usando otra plataforma ¿no? eso es lo interesante también que hay una superposición de uso de plataformas y a muchos muchos conozco a muchos les está yendo muy bien y entonces cuando te dicen que le está yendo muy bien el otro escucha entonces ahora eso lo estoy viendo que está poco a poco o sea tomen eso en nota que quizás un año vean que se va a incrementar si aquí no se no se toma una decisión se están uniendo en grupos y ahora por otra plataforma están ofreciendo este mismo servicio que ya se convirtió en vital entonces se están produciendo eso hay por todos lados hay ideas y y lo que estoy viendo es que todos se están yendo hacia la independencia nos independizamos el restaurante que nos pagaba por hora ahora los trabajadores se están independizando de esta plataforma que nos está imponiendo pero se sigue utilizando la tecnología para seguir brindando el servicio con los recursos eso ya es algo que he estado yo observando que fuera de la asociación como para completar lo que dijo Ariel porque lo he estado viendo lo he estado notando y de a uno a uno estoy viendo que está creciendo lento pero está creciendo bueno gracias nuevamente hay mucho para seguir conversando este porque digo nos quedó también pensar un poco lo que hoy se llama interseccionalidad digamos es un campo donde hay muchas trabajadoras y trabajadores migrantes donde también la feminización del trabajo tiene también digamos otra agrega otra dimensión para pensar bueno queda mucho por delante para seguir pensando y desarrollando así que volvemos a conversar muchas gracias y y y y Gracias por ver el video.